¡Viva un paso atrás! ¡Venga a ver los puentes! ¡Venga a ser el final! Yo creo que no hay salida, ¿no? La verdad es que en los últimos meses, en el último año, nos están robando la vida boletín oficial en mano. Creo que tenemos que dar una respuesta. La gente de mi edad no tenemos ningún futuro. Vemos que por muchas carreras que hayamos podido estudiar, másters o seamos la generación que se dice más preparada de los últimos años de España, no tenemos nada que hacer. Por tanto, tenemos que estar en la calle, luchar por nuestros derechos y no dejar que todo lo que hemos conseguido se tire ahora a la basura. Hombre, hay que apoyar a la Cumbre Social, a los sindicatos en esta huelga general. Yo que siempre digo que soy piquete informativo en las Cortes o piquete informativo como coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León en cada momento, hoy soy un piquete físico y no solamente intelectual. Pues yo creo que estamos viviendo un momento histórico, un momento histórico en el cual se están perdiendo muchos derechos y ha costado mucho a las personas conseguir derechos básicos que tenemos por el hecho de ser personas. Y hablamos de educación, de sanidad, de empleo, de vivienda, de servicios sociales y entendemos que hay que intentar salvar que estos derechos se puedan cubrir desde lo público. Hoy lo público está cuestionado y nos parece muy importante volver a prestigiarlo y volver a salvarlo y a potenciarlo justamente para salvar los derechos. Y ante esto, pues no nos resignamos, nos rebelamos y la ciudadanía tenemos que salir a la calle no solo hoy sino todos los días para defender los derechos que son nuestros por ser personas. Por todo esto que está ocurriendo, por los recortes que se están produciendo, porque siempre se está incidiendo sobre el mismo tipo de población, las mismas capas sociales y aquí pagamos siempre los mismos. No se está haciendo nada contra las grandes fortunas, contra las grandes empresas y bueno, pues esto tiene que tener un límite. No sabemos dónde está el límite, pero tiene que tener un límite. Yo por eso salgo, he hecho huelga y salgo a la calle a expresarlo. Los motivos son muchos, tantos como gente con problemas hay en este país, que es prácticamente ya la mayoría del país, que está afectada por medidas que se están tomando en beneficio de una minoría y que la expresión tenía que ser ya esta, la de un paro general que afectara no solo al ámbito del trabajo sino también al conjunto de la ciudadanía, no consumiendo, dejando de hacer lo que es un día normal como un acto de rebeldía y de dignidad. Pues creo que es un deber de ciudadana, como trabajadora, como mujer, como usuaria de servicios públicos porque nos están quitando todo, nos están empobreciendo, cada vez es más amplia la brecha de la desigualdad, de todas las desigualdades, porque están quitando que derechos que teníamos como usuarias de sanidad o de educación ya no sean universales, porque nos están dejando sin estado de derecho, sin estado social y si no salimos hoy, pues ¿cuándo vamos a salir? Pues apoyo la huelga porque creo que la política de recortes no es la mejor forma de salir de la crisis. Con estas políticas lo único que nos lleva es a más recesión, más paro, más sufrimiento de la población por lo tanto lo que tenemos que hacer es lo que nos dice la constitución y es que los ciudadanos tenemos la obligación de participar en los asuntos públicos de forma activa y eso es lo que estoy intentando hacer, defender la constitución y una salida a la crisis que no desfavorezca a las clases más desfavorecidas. Porque nos están recortando en todos los sentidos, en educación, en sanidad, en todo lo demás y nos van a quedar sin futuro para nuestros hijos porque no tienen ya en algunos casos ni para comer. Entonces lógicamente tenemos que estar todos apoyando la huelga y salir a manifestarnos. Estoy apoyando la convocatoria de huelga que como sabéis es en ámbito europeo porque tenemos la obligación de defender los derechos que hemos adquirido a lo largo de dos siglos de lucha porque no podemos dar ni un paso atrás, porque tenemos derecho a salvaguardar nuestro pasado y a defender nuestro futuro. Por eso vamos a estar en lucha hoy y estaremos siempre que nos convoquen a la movilización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!